Hola, soy Germán y te he puesto una tijera que en este momento está viendo el monitor de tu computador Claro, el primer día fue obviamente para hacer un video para los amigos, algo super casual Nada pensando en que se iba a transformar en esto, es lo más mínimo Se lo mandé a un par de amigos, unos amigos dijeron, hey, deberías hacer más Y yo dije, ok, vamos a darle Y seguí así como dos, tres semanas, hasta que empezó a llegar gente de fuera de mi círculo de amigos Que yo no conocía, me empezaron a decir, sigue subiendo videos, así que fue como muy lento el proceso Y claro, ya yo creo que cuando empecé a ver números grandes, como 50.000 personas suscritas a tu canal Ya se empezó a ver como que, ok, creo que esto va bien Mi primer video fue el 2011, fue un video acerca de las cosas obvias de la vida Me acuerdo que quería hacer un video irónico sobre las personas que señalan cosas muy obvias Por ejemplo, cuando uno es pequeño se corta el pelo Y no tiene como esa cosa de cuando va al colegio y te van a decir, te van a hacerte burlas por el corte de pelo Y claro, jugué con ese tipo de cosas ¿Te cortaste el pelo? No, sí, en serio te cortaste Me han ofrecido muchísimas marcas, pero siempre he querido algo que sea acorde a mí ¿Me entiendes? O sea, ha llegado muchísimas personas a hacer tal negocio, tal cosa, tal cosa Y no me llama mucho la atención porque no tiene que ver mucho con lo que hago yo Sería muy falso, así que rechacé un montón de tiempos, un montón de marcas Y he aceptado ahora últimamente, este año he aceptado recién Porque sí ya llega con un pie un poco más ya a trabajar en lo que yo soy Así que los temas son mucho más maduros últimamente Pero con el toque que siempre ha tenido Sol Germán, que es con la inocencia Hay temas, por ejemplo, que no toco obviamente Como por ejemplo temas que no son aptos para chicos Que la verdad ese tipo de humor tampoco me gusta Así que va mucho acorde a un tipo de persona No es tanto la edad últimamente, sino que es el tipo de persona Que siempre he tenido cuidado de que mi humor es mucho de burlarme Casi hacerme auto-bullying prácticamente de cosas que yo he hecho Y tener mucho cuidado de no ofender a nadie Claro, en un principio era todo yo En Hola soy Germán siempre ha sido yo frente a una cámara Y hasta el día de hoy sigue siendo igual Pongo un poco más de luces, la cámara mejora Pero en la esencia ha sido exactamente igual Ahora, por ejemplo, en Juega Germán ya requieren más trabajo Y son mucho más videos al día Así que ya tengo la ayuda de editores Tengo ayuda de personas que entienden lo que hago Y me ayudan para que funcione bien No quiero ser infiel al concepto de Hola soy Germán Me gusta, me encanta Siempre Hola soy Germán fue con la intención De los chicos, las personas Todos tenemos problemas Peleamos en el trabajo, en el colegio, algo pasó Y queremos desconectarnos de la realidad por 5 minutos Y eso es lo que siempre he querido hacer yo Darles una razón a los chicos de burlarse de las cosas cotidianas Y que les pueda causar risa su propia vida O tomarlo con humor Y siempre he querido ser fiel a eso y no cambiarlo Entonces si sumamos 2 más 2 es igual a 4 ¿Ok? ¿Estamos todos bien con eso? Ok, 2 más 2 es igual a 4 Perfecto Y aquí podemos ver que claramente el resultado es plátano En el próximo año va a salir una película O sea, el próximo año va a empezar a grabar una película Que él toca un tema totalmente diferente No tiene nada que ver con lo que soy Germán Es yo como Germán Garmendia Tocando un rol Y es una trama que es totalmente diferente Que hagan lo que quieren hacer Siempre he sido muy claro De que toda esta onda de YouTube Este boom Ha generado muchísimas personas Que quieren hacer esto de YouTube Porque es muy fácil Y por lo que puede atraer Y por la fama, dinero y lo que sea Y siempre he tratado de dejarles claro Que esa es la razón equivocada Para empezar no solo en YouTube Para hacer lo que sea Tienes que hacerlo porque te gusta Así que por ejemplo en el libro He tratado de ser muy específico en eso Y tratar de aclarar ciertos puntos Por ejemplo Está bien querer hacer algo Pero tienes que tener claro Que es levantarse muy temprano Es estudiar mucho Y es dedicarle mucho tiempo y pasión a lo que haces Así que para frenar un poquito La ola de chicos que solamente lo quieren hacer Porque sí, ¿me entiendes?